El corrido de González, ahí le va mi compa, mi compa Oscar, mi compa Omar, con todo respeto para los González Su compa Tito, Escamilla, el alegre a la orden, ¡márquele compa chino! Le puse el ojo a un caballo, es español, carta verde, es un barrio, cabos negros, muy bonito que se mueve Con este cuaco y lavanda, ya no hay nada que me estrese Quizás soy la oveja negra, de toditos mis hermanos, pero hay verdes, lo logramos Y a todos les di mi mano, y en el sur centro, en el en, en el barrio yo fui creado Y ahí le va viejones, y no porque se muera un chivo, la birria se acabará No porque se muera un chivo, la birria se acabará No porque gasté dinero, un día me lo he de acabar Traigo la línea directa, y lo voy a aprovechar El dinero es pa' gastarse, hay que tronarle las ligas Que toque Junior Barraza, la renuente se retira Que tocatito el alegre, va a ser buena amanecida Un abrazo a mis hermanos, logramos el objetivo Sepan donde vive el hecho, saben que estamos al tiro Lo que suene, flexió la banda Ay, nos vemos, me retiro ¡Gracias!